Les habla Sidney Aisburua, esto es Telemetro Repuerta en un minuto. El 4 y 8 de enero se realizará recarga del Vale Digital a beneficiarios de Panamá y Panamá Oeste, así lo dio a conocer el presidente Laurentino Cortizo. Del 4 al 14 de enero comenzará a regir cuarentena total en ambas provincias. Gremios empresariales se oponen a las medidas anunciadas por el MinSA, de una cuarentena total sin jornada laboral. Indican que esto traerá retroceso en la reactivación económica y atenta contra la sostenibilidad de las empresas. El Ministerio de Comercios e Industrias habilitó la Plataforma de Validación de Salvoconductos para la Movilización del Personal Autorizado durante los días de movilidad restringida. Actualmente se encuentran depurando el sistema para que solamente queden vigentes los salvoconductos de las actividades autorizadas en el Decreto Ejecutivo 1686. Volverán a ser requeridos a partir del 4 de enero. Así finalizamos, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.